Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos, si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestros videos. Información de último minuto, te tiene nombre acusado de matar anciana para robarle. San Francisco de Macorís. Agentes policiales apresaron a un hombre que ultimó por golpes contusos a una señora de 89 años, para robarle el dinero que éste le había entregado por concepto del pago de alquiler de la vivienda, propiedad de la víctima. El detenido es Enolio Javier Matilien, alia Lilito, de 34 años, residente en el sector El Patio, del Ingenio Santa Fe, de San Pedro de Macorís. Mientras que la víctima es la señora Simeona Hernández Morla, de 89, cuyo cadáver fue encontrado por un nieto encima de la cama. De acuerdo al informe preliminar, Matilien, alia Lilito es inquilino de la residencia propiedad de la señora Hernández Morla, a quien le había pagado un día antes la mensualidad correspondiente, sin embargo, éste habría pasado todo el día ingiriendo bebidas alcohólicas hasta gastar todo su efectivo. Fueron en esas circunstancias en que éste se dirigió a la vivienda de la octogenaria, con el fin de robarle el dinero de la renta que éste ya le había entregado horas antes, y procedió a golpearla con un pedazo de bloc hasta quitarle la vida, para luego marcharse del lugar. Horas después, un nieto de la fallecida fue a la vivienda a visitarla, pero al notar que ésta no le contestaba, entró y vio a su abuela en su habitación en las citadas condiciones, por lo que dio aviso a su padre y a las autoridades policiales, quienes arrestaron al presunto responsable quien, además, fue captado por las cámaras de seguridad de un vecino saliendo de manera sospechosa de la casa de la señora, limpiándose las manos. El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes. Mientras que por otro lado, capturan a uno de los presuntos integrantes de una peligrosa banda de asaltantes. Agentes de investigaciones criminales de la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional, dieron a conocer que capturaron a uno de los presuntos integrantes de una peligrosa banda de asaltantes. Pero eso no es todo, porque las autoridades también informaron que el presunto delincuente unas horas antes había despojado con más de 70 mil pesos y un celular a un obrero llamado David Miguel Peralta Rodríguez, quien apenas acababa de recibir su pago semanal. El lamentable hecho ocurrió en el callejón La Guayaba, Mao, Valverde. Por otra parte, las autoridades a través de un informe policial, detallaron que el presunto asaltante, quien fue identificado como Carlos Eligio Espinal, alias Cocolizo, de tan solo 24 años de edad, robó al obrero en compañía de Capón y Negla, otros asaltantes que pudieron huir del lugar de los hechos, además, estos hombres están siendo buscados por agentes de la Policía Nacional bajo un plan especial de búsqueda. Además, el grupo de presuntos asaltantes fueron señalados por los habitantes del callejón La Guayaba como las personas que más asaltos cometen en la comunidad. También comentaron que esperan que todo el peso de la ley caiga sobre estos presuntos ladrones. PN captura mujer que mató de una puñalada en el cuello a un agente de la DIGSTT. Santo Domingo. La Policía Nacional informó que logró dar con la ubicación y detención de una joven de 26 años implicada en la muerte de un sargento de la Institución del Orden adscrito a la DIGSTT. La prevenida, identificada como Yocasta Rosario, la Javá, es acusada de propinarle una estocada mortal que le cegó la vida a Michael Rafael Mejía Arredondo. Rosario fue arrestada a momento en que trataba de escapar por la carretera San Pedro, Ramón Santana, a los pocos minutos de cometer el crimen. La imputada extrajo un arma blanca cuando la víctima procedió a sentarse en una silla plástica al lado de un puesto de fritura y le ocasionó la herida en el cuello, según muestra un video de una cámara de seguridad que captó la tragedia. Presunto móvil del hecho, el agente alegadamente tenía una deuda de 1.500 pesos con la victimaria, detalla el parte policial. Por su parte, testigos testificaron que la Javá le cobró al oxizo y este le informó que le pagaría el pasado sábado. La mujer será puesta a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para los fines legales correspondientes. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. Noticias Cuello Blancos.